Hola, hola, bienvenidos a su canal. Vamos a elaborar un rico flan de café. ¿Qué vamos a utilizar? Café, el de tu preferencia, agua para ponerle a una olla, que vamos a hacer baño maría. Aquí le puse una cacerola más pequeña para que yo introduzca aquí mi molde. Y aquí en la parte de abajo le voy a poner agua de la llave. Ahora vamos a utilizar cinco huevos. Cinco huevos es la cantidad para dos leche carnecio o leche clave. Vamos a utilizar dos lecheras. Te recomiendo que sea lechera. No me dan comisión. Lo que pasa es que encontré unas de este tipo de leche, pero de otra marca. Y la verdad está muy dulce y no tiene la misma consistencia. Vamos a utilizar un poquito de sal, azúcar, vainilla, una abrelata y un vasito con agua. Y lo principal, una licuadora. Bueno, pues vamos a trabajar. En una cacerola vamos a vaciar este vasito de agua de garrafón y vamos a agregarle dos cucharadas de café. El café tiene que ser soluble, no tiene que ser de grano porque pues no se desintegraría, quedarían los granos. Entonces esta agua es nada más tibiecita. La vamos a poner unos 20 segunditos nada más para que se diluya muy bien. Y ahora, en esta otra, en lo que es mi flanera, voy a poner dos cucharadas de azúcar. Azúcar morena, azúcar de la que tú tengas, de la blanca. Vamos a poner dos cucharitas. Así, mira, espolvoreadas. No las pongas así en montón porque se forman unos grumos y luego es muy difícil de que esos grumos se deshagan. En lo que yo puse esta azúcar, ya está mi agüita de café. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a poner en la lumbra para irla deshaciendo. Mira, aquí vamos viendo cómo se está desintegrando mi azúcar y esto es para formar el caramelo. Cuando comemos un flan, tiene una cosita amarilla. Entonces, esto se logra a base de ir poniendo el azúcar, que no se nos queme, le vamos moviendo. Y a que tome una consistencia como un caramelo. Mira, como este color, pero que ya no nos quede nada, nada de azúcar. Entonces, vamos a seguir moviendo aquí. Buscamos a que nos quede una consistencia líquida. ¿Sí? Ahora no la dejes solita. Tienes que estarle mueve y mueve y mueve y mueve para que no te queden grumos. Si te gusta mucho lo dulce, bueno, pues a lo mejor tendrías que poner el doble o el triple de azúcar. Pero ya de por sí, el flan es muy dulce. Entonces, yo te recomiendo muy poquito. Ya que tenemos esto, lo retiro y empezamos a mezclar los ingredientes. Vamos a rectificar las proporciones. 5 huevos, 1 clavel, 1 lechera, vainilla y 1 cucharada de café. Como este molde de flan es de un litro, yo voy a hacer el doble. Entonces, necesito 10 huevos, 2 clavel, 2 lechera. Y pues ahora sí empezamos a integrar. Voy a poner aquí mi licuadora y aquí le puse yo un cuchillo. ¿Y para qué le puse ese cuchillo? Bueno, mientras yo voy poniendo mis ingredientes, voy a poner la lechera. Pero la lechera siempre tarda mucho en bajar. Entonces, aquí la voy a dejar para que se vaya escurriendo en lo que yo voy agregando lo demás. ¿Y qué es lo demás? Como ya te dije, voy a hacer doble receta. Entonces, voy agregando la lechera y después mi clavel. Ahora ponemos la otra clavel que quedó por acá. Y vamos a ir poniendo uno por uno los huevos. Si tú consigues huevos de rancho de los que son de color rojito, en lugar de poner 5 por receta, puedes poner 4. Porque los huevos de rancho son muy grandes y además de que son muy grandes, ¿qué pasa? Son como de una mejor consistencia. Entonces, voy a ir integrando todo y te muestro cómo vamos trabajando. Ahora, ya le agregamos todos los 10 huevos, le agregamos todo lo que dijimos. Y algo muy importante, tienes que lavar muy bien las latas y también lavar muy bien los huevos con agüita y jabón, ya que el huevo por fuera, pues algunas cosas que tienen las gallinas de la popó, pues ¿qué pasa? Y también puede contagiarnos de salmonella. Entonces, para evitar eso, hay que lavar los huevitos y lavar todas las latas. Entonces, ahora voy a colocarlo en la base de la licuadora para moler todo. Ya solo nos faltan dos ingredientes. Un chorrito de vainilla. Y nada más, así un poquito de sal. Es toda la sal. Ahora sí, vamos a licuar todo. La prendemos y ahora sí, batimos. Ya que se licuó, voy a poner todo en mi molde, pero primero saco mis aspas porque estas están sueltas. Y ahora sí, vamos a colocar todo, 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 todo en mi molde. Ahora vamos a ponerle el agua a nuestra olla, que habíamos comentado, aquí tenemos mi olla. Voy a ponerse tantito para allá mi mezcla, para que veamos. Vamos a ponerle el agua. Si tú quieres, en la parte de abajo le puedes colocar una moneda y me vas a decir, bueno, pero ¿para qué la moneda? Mira, aquí tengo la moneda y la voy a poner. Eso es para que el momento que ya no tenga mi baño María agua, deja de sonar la moneda. Si no tienes una moneda, pues puede ser quizá un seguro, puede ser un botón, puede ser algo de metal que haga ruido. Ahora tapo mi plan y te digo que es más. Yo voy a tomar un poquito de papel de aluminio porque mi olla, la tapa de mi olla tiene un orificio. Entonces me va a dejar escapar el vapor, el calor. Entonces ya se la tengo lista, bien, bien tapadita. Lo único que me queda es colocar mi tapa, ponerlo a hervir por 50, 40 minutos, está perfecto. Y algo muy importante, no lo saques el mismo día. Si lo haces en la mañana, lo dejas y por la tarde lo sacas. Porque pasa lo que nos llega a pasar cuando hacemos pan. ¿Qué pasa? Sácas el pan caliente, se viene hacia abajo, se desinfla. Pasa lo mismo. Bueno, pues lo vamos a poner a cocer para comernos este rico flan. Si tú lo quieres hacer de nuez, le puedes poner nuez molida y le puedes poner esencia de nuez. Lo puedes hacer del sabor que tú prefieres. Pues ya aquí está nuestro flan cociéndose. A ver, espero que alcancen a escucharlo y hacer silencio. Ese ruidito, si lo perciben, es la moneda que está moviéndose en el agua, que quiere decir que todavía tiene agua, donde mi baño maría, en donde estoy cociendo mi flan. También, mira, hice otros ahí en aquella olla. Bueno, pues en un ratito te demuestro, o más bien en un ratote te enseño cómo van quedando nuestros flanes. Y así es cómo queda nuestro delicioso flan. Esperamos esta receta haya sido de tu agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Y les mandamos muchos saludos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.